Música Cojo la palabra otra vez y me he trasladado de productos agroalimentarios y ahora quiero hablar de quesos y de vino lo hago porque me están dando a probar los buenos productos que te dicen en esta tierra y estoy encantado, estoy encantado realmente una buena mezcla queso y vino es una maravilla con queso y vino se han de haber bien el camino, dicen, ¿no? pues ahí estamos para nosotros está Juan Enrique Breverte que es el responsable de la quesería de Cerón ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la quesería? Cerónel Artesano Cerónel Artesano bueno, vosotros tenéis un récord, me han dicho habéis hecho un queso súper, súper grande 800 litros de leche salieron casi 100 litros que se quedara en 80 litros o sea, 80 kilos de queso y es un premio Guinness, ¿no? bueno, lo que es la península, sí ¿cómo se os ocurrió hacer este tipo de queso? ¿por promoción? hemos visto que había gente que había hecho en Canarias un queso grande y 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 inclusive Manuel López bueno, ¿qué características tienen los quesos? lo importante, como ha dicho Manuel López, es buscar la buena materia prima ¿y así todo tipo de queso? curados, semicurados el queso fresco hacemos fresco, semicurado Estupendo, una industria importante, enhorabuena que seguís produciendo y cambio de tercio con tu permiso.